Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Todos Hablamos Cultura Del 28 de noviembre al 6 de diciembre asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas La UAM en la FIL 2015 Exposidad para darles a ustedes una idea Es una exposición donde participan a lo largo de una semana del orden de 70 talleres de diseño Tenemos cerca de 2 mil trabajos presentados por los alumnos Y se muestran durante un periodo del día cada uno de ellos Entonces hay una gran cantidad de trabajos expuestos Lo que decidimos hacer fue una selección de algunos de los mejores trabajos Y que esta selección pudiera tener varias salidas Y me interesa hablar más que particularmente de cada uno de los proyectos Aquí tenemos del orden de 250 proyectos en esta publicación Pero más que hablar de cada uno de estos 250 proyectos Me gustaría decirles que se explica cuál era el objetivo, cuál fue la metodología Que exista una imagen de los autores, de nuestros estudiantes Que son realmente la parte sustantiva de nuestra división Tenemos estudiantes, creo yo, muy entusiastas Con gran creatividad Y darles un reconocimiento personal a ellos Y también crear un instrumento de difusión Más que ninguna otra cosa, además de esta permanencia histórica Crear un instrumento de difusión Proyectos Exposidad tiene dos salidas La primera es esta publicación impresa Cuyos destinatarios fundamentalmente son los profesores, los alumnos y algunas instituciones A las que les podemos hacer llegar estos catálogos Pero tiene otra salida muy interesante que es la salida digital De hecho ya está en un formato digital accesible a través de un repositorio digital Que tiene la universidad que se llama Solahumati Y también tiene otra salida muy interesante Que es la preparación de exposiciones externas Exposiciones itinerantes Y estas exposiciones tienen tres objetivos centrales Como les comento, este es un proyecto que está apenas iniciando en este año Está apenas concluyéndose en este año Y va a tener salidas básicamente hacia otras instituciones Nos interesa mucho que otras universidades mexicanas que trabajan temas de diseño Vean lo que hacen nuestros estudiantes Estoy seguro que muchos de estos proyectos los van a dejar sorprendidos Porque hay cosas de gran calidad y de muchísima innovación Pero también nos interesa que lo conozcan los estudiantes de educación media superior Aquellos que están decidiendo a qué universidad quieren asistir O en dónde quieren estudiar una carrera de diseño Creo que estas exposiciones, estos documentos Les van a ser de mucha utilidad para darse cuenta Qué se hace en diseño industrial Qué se hace en diseño gráfico Qué se hace en arquitectura Y pues esperamos, estamos muy confiados En que esta información va a ser muy útil No sólo para la UAM, sino para los estudiantes en general Para saber en qué consisten estas carreras Y también tenemos mucho interés en armar un programa de difusión De el material impreso y del material digital En las cámaras industriales y las cámaras profesionales Donde nuestros estudiantes normalmente se insertan Es decir, es un, en realidad es un libro Es un documento que yo diría es central Dentro de la estrategia de difusión de nuestra universidad Estoy muy complacido, la verdad, por la calidad Y por el entusiasmo que han mostrado Nuestros profesores y nuestros alumnos Creo que por primera vez en los 41 años que tiene Nuestra universidad de haber sido fundada Hemos logrado concretar en un solo documento Una muestra significativa del trabajo de la división Tenemos desde luego muchas otras publicaciones con mayor detalle Con más información La información que está aquí, es obvio Es bastante sintética Pero es una información, creo yo, muy útil Muy útil Y que además hace otra cosa que me parece fundamental Reconoce los trabajos más destacados de nuestra división Es decir, reconoce a los alumnos que tienen mejores resultados A los profesores que tienen mejores resultados Y lo hacemos a través de una constancia pública Yo les invito mucho a que revisen el documento Estoy bastante seguro que se impactarán Se sorprenderán de la calidad de muchos de los trabajos También la estructura que tiene Y debo de comentarlo Es una estructura en la que se ha dividido por trimestres Y por carreras De hecho van a encontrar tres trimestres La UAM tiene tres trimestres al año Entonces están los trabajos de tres trimestres Y estos están separados en cuatro partes Una que es tronco general Es decir, la primera sección de las licenciaturas Donde todos los estudiantes están juntos Durante dos trimestres Y producen trabajos en equipo Y luego encontrarán trabajos de diseño gráfico Arquitectura y diseño industrial De cada uno de los trimestres Entonces tiene esta estructura en tiempos En tres momentos, digamos Y también en cuatro diferentes grupos Pero creo yo que el resultado es notable Estoy muy satisfecho de que hayamos concretado este esfuerzo Espero que el próximo sea aún mejor Estoy convencido de que tendremos cada vez más participación De nuestros docentes Y más participación de nuestros alumnos Y que iremos consiguiendo este objetivo tan importante De la universidad Que es crear a los futuros diseñadores Y a los futuros arquitectos A los diseñadores gráficos A los industriales y arquitectos de este país Y que ellos se desenvuelvan con excelencia Entonces cubre un aspecto central de la UAM Que es la docencia Y siendo como lo es la UAM Una universidad donde la docencia Tiene una vinculación muy directa con la investigación Pues queremos que estos trabajos Lo manifiesten de la manera más clara posible Y justamente por esta vinculación docencia-investigación Me gustaría dejarle la palabra ahora Al coordinador de investigación El maestro Daniel Casarrubias Muy bien, muy buenos días Muchas gracias Aníbal Quisiera dar un agradecimiento en primer lugar A los organizadores de esta feria Que cada día y cada año nos asombra más Con la fortaleza que se va construyendo Y la solidez que ya tiene No solamente a nivel nacional Sino como un referente internacional Sobre las publicaciones de diferente índole En segundo término A las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana Por darnos o permitirnos El poder llevar nuestras ideas Nuestros anhelos, nuestros conceptos A la publicación de diferentes Con diferentes temáticas Como bien lo dice Aníbal Estos esfuerzos no son de una persona Son esfuerzos colectivos Y a mí me toca presentar en esta ocasión CIAD Investiga 2014 Que es el resultado del esfuerzo De más de cerca de 300 personas Que han colaborado en diferentes investigaciones En este número se presentan 104 investigaciones De las tres disciplinas De arquitectura, industrial y gráfico Y que están vinculadas Y eso es algo que también nos ha entusiasmado mucho Hemos entrado en sinergia con otras disciplinas Y eso enriquece mucho el trabajo de esas investigaciones Este proyecto, como lo comenta Aníbal Es la publicación número 5 Es una publicación anual Y en esta publicación Lo que se busca es Tener o compilar toda esa información Pero a partir de una exposición Que hacemos normalmente en el mes de junio Finales del mes de junio, principios de julio Dentro de las instalaciones de la universidad Y posteriormente lo presentamos a nivel de cartel de investigación Estos carteles se pueden llevar a diferentes foros En esta ocasión lo hemos tenido En dos universidades a nivel nacional En la Ciudad de México Y también tuvimos ya la oportunidad De llevarlo tanto a Cuba Como a Argentina, Ecuador Y esto nos permite entrar en relación con otros investigadores Y eso fortalece no solamente a la universidad Sino al gremio El diseñador gráfico, el diseñador industrial, el arquitecto Se siente identificado con su trabajo Y encuentra coincidencias Y en algunas ocasiones divergencias Con otros investigadores Pero yo creo que esa es la dinámica que debe de seguir Y que va a fortalecernos tanto en cuestiones de docencia Como de investigación Y hay que recordar que nuestra función fundamental en la universidad Es la docencia Como es el proyecto de Exposiat Que es donde vemos los trabajos de los chicos De los estudiantes Que van colaborando con los profesores CIAD investiga Que es la parte sustantiva de la investigación Y lo que estamos haciendo el día de hoy Y seguiremos haciendo Que es la difusión Y la preservación de la cultura A través de estos documentos Tenemos esta oportunidad Creo yo que Así como tenemos alrededor Muchos autores que están en silencio Esperando entrar en contacto con nosotros Al abrir un libro Y entrar a un diálogo Entre el autor y nosotros Así también los invitamos a ustedes A que entren en diálogo Con los alumnos Con los investigadores de nuestra división Les agradecemos mucho su presencia Y que se entusiasmen por este trabajo No sé si hubiera alguna pregunta Sí Para la publicación de este Para la presentación de estos contenidos Las imágenes, los productos Que son resultados del trabajo de los alumnos Ellos autorizan la O sea, hay una firma De que autorizan Que se publique No hay ningún problema Si ellos quieren registrar Después su producto Por lo del registro de patentes Y cuestiones de esas Ese fue uno de los grandes problemas Que tuvimos, de hecho Pero sí, efectivamente Ellos autorizan que se publique Aunque obviamente Eso no impide Que lo puedan publicar De nuevo en otros medios Pero para el material Que se publica aquí Además hay que comentar Que es un material muy sintético Es decir, aquí solamente se incluye Tal vez una o dos imágenes No hay mucho detalle Debido a que en realidad Se trata más de De difundir El producto Que de detallar el producto Y en qué consiste Pero sí se firma Un documento Y eso debo de comentarlo Que en particular Para los proyectos de los alumnos La elaboración de los proyectos Llevó un año Porque fueron tres trimestres Y la elaboración del documento Llevó otro año Porque tuvimos que conseguir Entre otras cosas Todos los documentos legales Que lo amparaban Y eso fue lo que realmente Lo volvió muy complejo Sí, como un complemento Esta parte es muy delicada Y lo que está aportando El alumno Está cediendo La publicación De esa información Como bien lo dice Aníbal Es una formación muy general Y tratamos De hecho en la universidad Tenemos una oficina Que ayuda a los alumnos A pasar al siguiente nivel Que puede ser Patentar su proyecto Para darle más certeza Al trabajo que está desarrollando Tenemos muchos minutos Para preguntas Y pocos minutos Para respuestas Pero si gustan Bueno, si tenemos Un poquito más de tiempo Porque creo que fuimos Demasiado rápidos A mí me gustaría comentar Con ustedes Un par de cosas más Estas dos publicaciones Se complementan Son publicaciones Que nosotros Hemos visto Que tienen Un resultado muy positivo SEAD investiga Ha logrado Finalmente Entrar Yo diría Dentro de la De la Estructura Normal De la división Es ya una Pues es una No solo es una exposición Sino es una Manera de Comunicar Los resultados Sintéticos De las investigaciones Que se ha establecido Yo creo que bastante bien Dentro del Cuerpo académico De la división Y es un Un evento que ocurre De manera ya Bastante sistemática Pero dentro De las ventajas Que ha tenido Es que Hemos sido contactados Ya por varias Universidades Que están Replicando El modelo De SEAD investiga Porque Es un Es un modelo Además bastante Dinámico Permite Permite Reunir Mucha Información En muy poco Tiempo Y mantenerla Actualizada Que es de lo Más Relevante Es decir El esquema De actualización De información Sintética Y la estructura Que tiene SEAD investiga Está organizado Por departamentos Nosotros en la En la división Estamos Tenemos estas Carreras y posgrados Que comentábamos antes Pero La estructura Administrativa O académico Administrativa Es en cuatro Departamentos Que son Procesos y técnicas Investigación Evaluación Y medio ambiente Entonces Las investigaciones De SEAD investiga Están organizadas Por estos departamentos Y luego Dentro de cada uno De los departamentos Hay áreas Y grupos Que son Células un poco Más pequeñas De profesores Que trabajan En temáticas Más específicas Vinculadas Obviamente A estos En estos grupos Generales Entonces la estructura Del documento La van a encontrar Así Otra cosa Interesante Que hemos buscado En ambas Publicaciones Es que Se genere Un Directorio De contactos Es decir Encontrarán La información No sólo Del nombre Del que Coordina El proyecto Y todos los Participantes Sino también Direcciones electrónicas De contacto Para poder Pues tener Más información O para poder Ampliar La información Que existe ahí En el caso De los De los Alumnos Básicamente Hemos mantenido Su información General Y tenemos Las referencias Dentro de la unidad Pero ambas Ambas publicaciones Buscan Están Persiguiendo Esta idea De que Logremos Primero Divulgar Entre nosotros Lo que hacemos Es curioso Pero En una institución Que tiene Del orden De 15 mil La unidad Escapotzalco 15 mil alumnos La división Tenemos De la orden De 3 mil 500 alumnos Tenemos un poco Más de 300 Profesores Hay muchas veces Muchas, muchas veces En las que No conocemos A detalle O no tenemos Una idea Clara De lo que están Haciendo los demás Es decir De lo que están Haciendo los otros 299 profesores O de lo que están Haciendo los otros 3 mil 499 alumnos Entonces Parte de esta De esta idea Parte de estas Publicaciones Es que nos enteremos Que sepamos Que estamos Haciendo Y un resultado Ya Que ya está Ocurriendo De Ciudad Investiga Comentaba Daniel Que esta es La quinta edición De esta Publicación Aunque en realidad Ya ocurrió La sexta edición De la exposición Básicamente El tiempo Entre la exposición Y la publicación Es de 6 meses Algo que ya está Ocurriendo Es que nuestros Propios profesores Identifican A otros Pares complementarios Dentro de la institución Y eso Obviamente Permite consolidar Y redondear El contenido De las investigaciones Pero además Pues obviamente Nos permite Trabajar De una manera Muy fácil Mucho más fácil Con redes Académicas De otras instituciones Que también Pueden encontrar Aquí Sus pares Con mucho mayor Facilidad Y con mucho mayor Objetividad Entonces Son Son instrumentos Bien decía Daniel De difusión De divulgación Pero De una manera Yo diría Bastante operativa Lo que queremos hacer Es que Encontremos A los que nos pueden complementar Y por lo tanto Pues les invitamos Desde luego Que los revisen Y que Encuentren Efectivamente A las personas Dentro de la Guamas Capozalco Que pueden complementar Las investigaciones O los temas Que les interesan ¿Cuántos alumnos Participaron En Lo del libro? O sea ¿Cómo colaboraron? ¿En esta? Mira Lo que nosotros Nosotros hacemos Normalmente Es una exposición De todos los alumnos Es decir Al final de cada De hecho va a ocurrir La próxima semana Los invitamos Pero al final De cada trimestre Cada uno De los 3.500 alumnos Que tenemos Tiene que presentar Un trabajo Entonces La primera vuelta Son 3.500 alumnos De esos Se selecciona Por cada grupo Dos trabajos Esa selección En primera instancia La hace el profesor El que está a cargo Del taller Entonces Tenemos aproximadamente 70 talleres Cambia un poco De un trimestre a otro Pero aproximadamente 70 talleres Entonces Esa selección Son básicamente 140 trabajos O sea Que no todos Son individuales Algunos trabajos Están hechos Por En equipos De 2 3 4 Hasta 5 Alumnos Y de esa selección De esa primera vuelta El comité de carrera Hace una selección final Entonces Aquí tenemos El orden De 250 trabajos Que es la suma De 3 trimestres Entonces Es una especie De filtro En el que va pasando Primero por el profesor Luego va pasando Por el comité Y finalmente Llega a la parte final ¿No? Sí, gracias Ahí está el micrófono Sin lugar a duda Esto es un gran esfuerzo Implica un trabajo enorme El poder compilar Toda esta información Pero más allá La difusión ¿Existe algún canal Donde se pueda comunicar Esto con las autoridades En donde la UAM Pueda tener una vinculación De los proyectos De investigación Que está realizando Para encontrar Una finalidad utilitaria Una finalidad social Una finalidad de conservación A veces hasta del patrimonio ¿No? Porque considero que la UAM Como un ente independiente Tiene esta posibilidad De opinión Esta posibilidad De conducción Pero tendría que Articularse Con el gobierno Para poder Encontrar un cauce El esfuerzo El esfuerzo está hecho No sé si estas publicaciones Van mucho más allá Al sector gubernamental Bueno, a ver Sí, de hecho ya estamos Teniendo resultados Precisamente en esa dirección Lo que nos ocurría Y creo que le ocurre A muchas universidades Tanto públicas Como privadas Es que Los temas Pues tratan de responder A necesidades reales Pero con mucha frecuencia Estas necesidades Pues yo diría Que son tomadas Desde un análisis Muy general Y la identificación De los proyectos No siempre atiende Problemáticas específicas O concretas O puede atender Una problemática específica Pero no tener Un promotor O un financiamiento Detrás Entonces una de las Consecuencias Para poner un ejemplo Encontrarán En CIAD Investiga Muchos temas Que tienen que ver Con desastres Y en Exposidad También hay muchos Proyectos que tienen que ver Con asuntos De situaciones De emergencia Como resultado De la difusión Sobre todo De CIAD Investiga Hemos entrado en contacto Con el Centro Nacional De Prevención de Desastres Que Donde presentamos Varios de estos proyectos Les parecieron muy interesantes Pero lo que Acordamos Es empezar a trabajar En manera conjunta Entre CENAPRED Y la UAM Entonces De hecho La próxima semana Va a ir Un grupo Del CENAPRED A hablar Con los profesores Que tenemos Identificados Trabajan En temáticas De situaciones De emergencia O de desastre Para que nos diga CENAPRED Cuáles son sus proyectos Prioritarios Cuáles son los temas Que les parecen Que están ellos Interesados En atender En resolver Y para los que tienen Algún medio De financiamiento Entonces Este proceso Entre unir Yo diría El trabajo académico Con la realidad Es un proceso Bastante complejo Se puede hacer Como A demandas concretas De hecho Muchos de los proyectos Son a demandas concretas Una comunidad Se acerca A pedirnos apoyo Para desarrollar Un plan urbano Para desarrollar Una construcción Para mejorar Un proceso artesanal O para Hacer difusión De algún evento Tenemos muchas De estas demandas Ahí Pero creo que Es mucho más importante El poder acercarse Efectivamente A las esferas De gobierno A las instituciones De gobierno Y poder atacar Estas prioridades Nacionales Pero con una Con una vinculación Más real Sobre todo Con una vinculación Mucho más específica Entonces Creo que lo estamos Lo estamos Logrando El proceso Es lento Efectivamente Es como sucede En todas las publicaciones Estoy seguro Que muchos libros Están aquí Es lo mismo El producto final Es pequeño Pero el esfuerzo Detrás es inmenso Porque hay muchísima Gente que tiene Que trabajar Muchas horas Para conseguirlo Pero creo que Es importante Que se haya hecho Porque nos está Permitiendo hacer Estos enlaces Finalmente Sí Como un complemento De esta Pregunta O de esta respuesta Es Que si Se han hecho Vínculos Con diferentes Organizaciones Tanto a nivel Nacional Como es el Centro Nacional Del Desastre Como en ocasiones Cosas muy locales Como son municipios O localidades Me viene a la memoria En primera instancia Y ahorita que está Saúl por acá El proyecto De Cenguío Que son proyectos En donde se está Atacando tanto La parte arquitectónica Como la parte gráfica Y eso ayuda mucho A que la comunidad Sienta un respaldo De una institución En este caso La Universidad Autometroplitana Que le está dando Una respuesta A esas necesidades Yo creo que es Muy importante Y lo tenemos Siempre Muy presente Todas las personas Que trabajamos En este tipo De proyectos Que no somos Las personas Las que estamos Al frente del proyecto Sino que representamos A una institución Y por lo tanto Nuestra obligación Es darle Un mejor resultado A esa comunidad Porque va implícita La imagen De la universidad Y eso creo que Nos ha ayudado A que tengamos Buenos resultados En diferentes espacios Tanto como les digo A nivel local Como a nivel nacional Pues les agradecemos Mucho su presencia Y esperamos Que lean Las publicaciones La UAM En la FIL 2015